8 de la mañana con 19 minutos. Ya estamos en nuestra sección de entrevista y damos la bienvenida al inspector Edgar Hernández Pérez. Él es jefe del Departamento de Prevención del Delito de la Comisión Estatal de Seguridad. Bienvenido, buenos días. Buen día, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Viene a hablarnos en torno a los programas y acciones que se llevan en torno a la prevención del delito en el Estado. Hablábamos un poco antes de entrar al aire y señalaba que estos programas, que esas acciones se desarrollan en todo el Estado. Así es. Hemos implementado cuatro programas EJES que van encaminados al sector educativo, básicamente. El primero de ellos es el programa dominado de educación vial, en donde lo que se trata es prevenir el índice de mortalidad de antropeñamientos a menores de edad. El segundo de ellos es el programa de enlace con la comunidad, donde trabajamos con padres de familia y diferentes sectores de la población para rescatar valores y tener una cultura de autoprotección. El tercero de ellos es el programa Súmate a la Prevención, que va enfocado a jóvenes de secundaria y preparatoria. Hay que recordar que en esta etapa de la vida, lo que es la adolescencia, los jóvenes no tienen bien claro lo que es la vida. Entonces, ahí trabajamos mucho en el aspecto de lo que es medidas de seguridad, lo que es una falta administrativa y su sanción, lo que es un delito y su penalidad, lo que es la trata de personas, lo que es el delito cibernético y lo que es las adicciones. No obstante, también hoy en día el acoso escolar. El último programa que manejamos como ejerrector es el programa de Tu Familia con el Policía, donde acercamos a todos los que integramos la Comisión Estatal de Seguridad, todos los departamentos, y coadyuvamos directamente con toda la niñez tlaxcalteca. ¿Para qué? Para que los niños puedan saber cuál es la función de cada uno de los elementos en materia de seguridad. Comentarte que hemos tenido jornadas y semanas de prevención del delito en los diferentes municipios del Estado. Al culminar estas semanas y jornadas de prevención, invitamos a diferentes dependencias, porque aquí la idea es la coordinación entre los órganos de gobierno. Trabajamos mucho con la Policía Federal, con la Gendarmería, recién llegada a Tlaxcala. También estamos trabajando de cerca con la Procuraduría General de la República y con la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido estas diversas acciones, los diversos rubros, y también con los diversos sectores de la sociedad que ya nos está señalando? ¿Cuál ha sido el impacto en resultados? Favorable. Hemos tenido una aceptación buena por parte de la población. La niñez nos ve con otra visión. Ya no ve al policía el represor, sino sabe la función de un elemento en materia de seguridad. Y de igual forma, la sociedad en este aspecto, estamos cambiando esta imagen que se tiene por parte de la sociedad. Y comentarte a lo mejor algo chusco. Cuando llegamos a un preescolar, hay veces que tenemos niños que dicen, ¿Llegaron los policías, me vas a llevar? No, ¿por qué te voy a llevar, hijo? Es que mamá me dijo que si no me comía mi sopa, me iba a llevar. Me ibas a llevar tú como policía. Y no, no es cierto. O sea, aquí trabajamos muy de cerca en este aspecto. Comentarte, no obstante, cuando trabajamos con padres de familia, trabajamos mucho el rescate de valores, la comunicación entre padres y hijos. Y realmente la población nos ve bien porque dice, ¿cómo un policía me está dando estos consejos? Hemos aprendido en policía estatal que tenemos que trabajar mucho con los valores, mucho rescatando el tejido social que es la familia. Obviamente, la metodología de trabajo en estas acciones con la población es diferente. Es decir, no trabajan lo mismo o no tienen las mismas acciones con los infantes de preescolar que con los padres de familia, que con los jóvenes. No, 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 cambia. Cambia mucho, cambia la temática, cambian los temas inclusive. Aquí la idea es atacar directamente el problema que están viendo. Comentarte que hace unos días también echamos a andar una obra de teatro la cual se denomina Caminos sin Retorno. Esta obra va enfocada a jóvenes de secundaria y preparatoria, donde hablamos de desintegración familiar, hablamos de violencia familiar, hablamos también de lo que es adicciones, hablamos de lo que es la trata de personas, lo que es también el problema que tenemos en las redes sociales. Y de alguna forma también los jóvenes nos están viendo bien. Estamos buscando e innovando acciones para poder llegar a los jóvenes y que realmente hagan conciencia de los peligros que corren en la sociedad. Hay varios factores interesantes a sobrallar. El primero, por supuesto, tiene que ver con la formación de valores. Y el segundo es este acercamiento y la confianza que la sociedad tiene que tener con sus instituciones, en este caso con los policías. Así es. Ese es el objetivo principal. Llegar a ellos, ese programa lo estamos denominando Proximidad Social, donde trabajamos muy de cerca con la población. Y la idea es esto, acercarnos a la sociedad que tenga confianza y esta credibilidad. Y bueno, por ponerte ejemplos, también aprovecho este espacio para invitar a la sociedad que tenga también un poquito, que no sea confiado, que nos ayude a que realmente ponga un poquito de atención en el entorno donde vive. Trabajamos mucho en el programa, por ejemplo, de prevención a robo a casa habitación, donde visitamos casa por casa, donde tenemos el enfoque, un foco rojo, casa por casa y donde invitamos a la población a que nos ayude a tener un poquito de cuidado, ser más observador en el perímetro. Son muchos temas, obviamente son cuatro áreas que abordan a través de diversas acciones y los programas. Para quienes nos están viendo y escuchando de manera breve, es corto el tiempo, pero de manera breve, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted podría enviar a los adolescentes, a los padres de familia, a los propios infantes en esta breve entrevista que tenemos? Bien, principalmente a los jóvenes, no subir información a las redes sociales, no subir tanto información como imágenes a las redes sociales, tener cuidado con las invitaciones o de las personas que mandan invitaciones para hacer contactos, rechazarlos si no los conocen, no publicar cosas referentes a la familia, porque realmente nos publican, mi papá compró un coche, mi papá compró una pantalla, nos vamos a ir de viaje y publican información y realmente el delincuente nada más busca la forma de llegar hacia las personas. Y también a la sociedad, tener más comunicación con sus hijos, es importante ver con qué tipo de amistades se juntan los menores y que nos ayuden a tener esa comunicación. ¿Y para qué? Para que los jóvenes les tengan más confianza hacia los padres de familia. Y en torno a esta confianza que tiene que ver con las instancias de seguridad, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, primero que nada, que tengan esta cultura de autoprotección, que no se confíen de nadie y cualquier situación que vean por el entorno de su propiedad, pues bueno, no duden en marcar o activar el protocolo de seguridad, que es marcando al 066 para pedir ayuda y para que realmente pongan activa a los cuerpos de seguridad. Para quienes estén interesados en conocer más a profundidad los programas que manejan en función de la prevención del delito, ¿dónde pueden acudir, a dónde comunicarse? Bien, directamente a las oficinas que están en Calle Xicoteca, en la esquina con la Lizaba, aquí en la capital, a los teléfonos 4652050 con extensión 32021 y 32020. Perfecto, pues ahí está el mensaje para los adolescentes y también para los padres, quienes ya somos padres de familia, vigilemos a nuestros hijos. Muchísimas gracias, agradecemos al inspector Edgar Hernández de la Comisión Estatal de Seguridad por la información y, por supuesto, por las recomendaciones de esta mañana. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, buen día.